buenas tardes buenas tardes bienvenidos a todos bienvenidos a la sesión número 7 de nuestro curso con powerpoint 2019 el día de hoy vamos a hacer un tema muy importante vamos a hablar acerca de animaciones el objetivo del día de hoy vamos a hacer vamos a aprender a trabajar con animaciones de entrada de énfasis de salida y de trayectorias vamos a hacer el día hoy este tema así que acompáñenos en esta nueva sesión vamos a empezar viendo qué son las animaciones en las animaciones en powerpoint son efectos visuales para los objetos un ratito entonces vamos a decir las animaciones en powerpoint son efectos visuales para los objetos en tu presentación a las animaciones son usadas para tres objetos para tres objetos como texto imágenes o gráficas dentro y fuera de la diapositiva existen cuatro diferentes tipos de efectos de animación en powerpoint tenemos los efectos de entrada por ejemplo procurar que un objeto aparezca embarrido entre las repetidamente entre la dispositiva desde uno o de los bordes o aparezca dando rebotes efectos de salida puedes por ejemplo procurar que un objeto salga precipitadamente de la diapositiva desaparezca la pantalla o salga de la diapositiva con un efecto de espiral el efecto de énfasis puede por ejemplo aumentar o reducirse el tamaño de un objeto modificar su color o hacerlo girar alrededor de su centro también tenemos las trayectorias de animación puedes utilizar los efectos para desplazar un objeto hacia arriba o hacia abajo hacia la izquierda o hacia la derecha o según la trayectoria circular o en forma de estrella entre otras trayectorias que existen y acá hay una nota muy importante por favor mientras que las animaciones son efectos visuales para objetos entre las diapositivas las transiciones son animaciones que ocurren cuando cambian la diapositiva si en este en este vídeo vamos a cubrir todas las animaciones como ustedes van a ver ya señores entonces lo que vamos a hacer es comenzar a ver esto vamos a hacer ya la práctica yo les he pasado ustedes tienen un archivo que se llama recurso el archivo sin sus en sus recursos van a ver ustedes que tienen aquí este archivo si nosotros tenemos este archivo que hemos que le hemos pasado que se encuentra con cinco diapositivas que básicamente son son este ventas y novedades si de una empresa entonces nosotros por ejemplo tenemos una tenemos aquí las ventas de los últimos años correcto tenemos en la cúpula directivas si unas ventas un gráfico de ventas y también tenemos qué cosas tenemos un organigrama vamos a situarnos en la segunda diapositiva y vamos a ver cuántos objetos nosotros tenemos para animar la teoría es muy clara la teoría me dice por favor que solamente voy a poder darle animación a los objetos que están dentro de una diapositiva entonces si yo comienzo a identificar los objetos de esta diapositiva correcto yo puedo ver que tengo un objeto perdón disculpen disculpen si yo voy a decir perdón que tengo un objeto acá uno perfecto que tengo dos que tengo tres que tengo cuatro y que tengo 55 objetos que yo tengo miren por favor ya está entonces de esos cinco objetos que yo tengo voy a comenzar a darle animación si voy a comenzar a darle animación entonces vamos a empezar por la primera por el primer objeto vamos a empezar por el título nosotros cuando vamos a seleccionar el título nosotros podemos ver que si nos vamos a ir a la pestaña animación porque hoy día vamos a trabajar netamente con la pestaña animación y con nosotros estamos en la pestaña animación nos vamos a encontrar con que tenemos todos estos estos grupos tenemos el grupo de que de la vista previa este primer botón sirve para cuando ya le doy efecto yo le doy una animación a un objeto ahí voy a poder visualizar las veces que yo desea ahí voy a poder ver cómo es cómo está quedando sin media positiva y también aquí tengo la opción de animación aquí voy a encontrar todos los tipos de animación que yo tengo así tanto sea los de entrada los de salidas los de énfasis y los de trayectoria aquí también voy a poder tener una un nuevo grupo que se llama animación avanzada donde yo prácticamente voy a poder darle qué cosa voy a ver el panel de animación y voy a poder agregar nuevas nuevas animaciones a un solo objeto y por último tenemos el grupo de intervalos donde yo voy a poder darle más tiempo a una animación si este hacer algunos cambios en base a su este desplazamiento de cada animación verdad su recorrido cuánto tiempo tiene entonces eso es lo que nosotros tenemos cuando seleccionamos un objeto y estamos en la pestaña si animaciones entonces cuando yo voy a visualizar dentro de animaciones yo voy a ver que aquí están todos los grupos de animaciones que yo tengo tengo por ejemplo miren por favor tengo las animaciones si como vemos aquí tengo las animaciones de entrada correcto y las voy a ver de color verde tengo las de énfasis correcto y tengo las de salida y si voy más abajo con la barrita voy a encontrar a todas las que son de trayectoria si entonces les voy a explicar acá algo muy interesante las las animaciones de entrada su mismo nombre dice son animaciones que se que le van a afectar al objeto que uno le aplica siempre y cuando ojo este como su mismo nombre dice son animaciones de entrada y son animaciones que uno al momento de iniciar una diapositiva va a comenzar a verse de qué manera va a trabajar esta animación son muy importantes por ejemplo si nosotros vamos a ubicarnos seleccionamos en este caso vamos a seleccionar en este caso el título y vamos a elegir voy a aplicarle a esto una animación hacia vamos a elegir hacia arriba miren a yo voy a aplicar y ya lo puedo ver miren así va a quedar vieron cómo quedó qué más puedo visualizar de esto lo importante de aplicarle a un objeto una animación es que voy a tener que aprender a reconocer qué va a pasar lo que ha pasado con el objeto es que le ha aparecido al lado derecho un icono que está aquí lo ven y dice uno claro porque es la primera animación pero cuando yo ya lo ejecute y pueda visualizar de qué manera se va a ver mi animación eso va a cambiar y va a ser el cero porque va comienza siempre desde cero y eso lo vamos a poder ver nosotros sin ningún problema si nosotros vamos aquí y decimos vamos a elegir vista previa miren acá miren ahí así queda lo ven es es de esa forma se va a presentar perfecto entonces hemos visto que al título le hemos aplicado esta animación hacia correcto y hacia arriba pero también nosotros podemos ver qué cosa que si nosotros le damos más tiempo a nuestra animación es muy rápida verdad si yo le pongo en vista previo es muy rápidamente si yo quiero que esto de aquí este la animación sea un poco lenta no sea rápida yo tengo que cambiar aquí en intervalos en una opción que dice duración lo ven ahí dice medio segundo si lo correcto aquí está medio segundo dice entonces si yo quisiera que esto demore un poco vamos a ponerle en dos vamos a decirle esto tiene que darse en dos segundos entonces si yo le doy en vista previa miren ahí este es el desplazamiento ahora o sea aquí en duración yo le voy a dar qué cosa si cuál es la duración que va a tener mi animación ahorita le hemos puesto en dos correcto y eso es muy interesante saberlo pero nosotros también vamos a decirle aquí qué cosa vamos a decirle a la animación muy bien nos nos vamos a percatar que la animación tiene unas opciones de efectos y eso es muy interesante porque las opciones de efecto me van a permitir darle otras y otras entradas correcto entonces qué quiere qué quiere decir eso por ejemplo si nosotros vemos aquí que mi animación que yo le aplicado dice que va de abajo arriba porque así es su así es un hombre desplazada hacia arriba pero yo también le puedo cambiar en opciones de efecto en opciones de efecto yo tengo todas estas opciones que yo le puedo dar sí que yo le puedo dar entonces imaginémonos correcto que yo voy a decirle desde la izquierda miren aquí perfecto miren cómo está interesante ya le he puesto desde la izquierda sí ojo con esto entonces voy a probarlo ya me generó que voy a probarlo si yo quiero probar solo esta diapositiva le hago clic aquí ahí está y como ustedes ven no inicia todavía porque no inicia porque tengo que hacerle clic tengo que hacerle clic recién para poder visualizar la animación o sea si yo le hago clic aquí si yo voy a ver que recién estoy viendo qué cosa la animación entonces nosotros también podemos cambiar eso nosotros también podemos cambiarle vamos a darle escape vamos a decirle sabes que yo quiero que esta animación que yo le he puesto y bajo eso cambie si nosotros nos vamos a ver dónde hago ese cambio nosotros vamos a ver aquí arriba en intervalos que está la opción inicio y dice al hacer clic entonces si yo quiero que esto sea automático y sin tener que así clic me aparezca la animación yo le tengo que cambiar y decir aquí después de la anterior y después de la anterior que significa que cuando este yo inicie mi ahorita mi mi presentación correcto y pase a la siguiente diapositiva correcto o esta pase sola automáticamente va a salir miren lo probamos vamos a que vamos a ponernos en la primera vamos a presentar la diapositiva y vamos a esperar un rato cuando esto va a ir a la siguiente diapositiva si yo le voy a decir que voy a la siguiente diapositiva miren esto automáticamente sale ya no necesito hacerle otro clic para que aparezca la animación en este caso al texto o al título que le he dado podemos hacer nosotros también eso podemos darle si ojo con esto una un inicio automático un inicio automático miren lo interesante que es correcto hasta aquí está muy bien perfecta entonces ya hemos visto ya y lo vieron que ya salió en cero ya se puso cero correcto si es porque ya se le ha dado un uso y miren lo interesante que tiene aquí acá también hay algo que ustedes tienen que saber qué pasaría si yo quisiera darle a esta diapositiva a este objeto correcto otra animación si yo le doy otra animación si si yo le voy a doy otra animación ojo con esto si lo que yo voy a hacer es que si yo quisiera darle otra animación ya tiene una verdad ustedes ven han visto que ya tiene una si yo quiero darle otra lo que voy a hacer es cambiar esa animación pero yo no quiero que cambie yo quiero que se le agregue otra entonces como yo le puedo dar un objeto otra animación si yo quiero darle otra animación al mismo objeto que ya tiene una yo me voy a esta opción atentos por favor yo tengo que irme a la opción de agregar animación ahí yo le puedo dar las animaciones que yo quiera un solo objeto sea más de una entonces si yo le hiciera clic aquí en la animación yo por ejemplo le voy a hacer ya le di entrada hace rato y ahora quiero darle en rebote quiero darle una de salida entonces hay que tener presente eso las animaciones de entradas son cuando va a iniciar media positiva o sea media positiva pasa de la siguiente inicia y ahí inician las animaciones correcto pero si yo le voy a dar de salida significa que cuando ya acabé de exponer y ya voy a pasar a la siguiente diapositiva recién se va a ver esa animación de salida porque como su mismo nombre dice ya estoy terminando y estoy saliendo y recién ahí se va a ver la otra qué cosa la otra animación sí correcto entonces vamos a ver eso entonces voy a darle miren acá voy a darle aquí en salida voy a darle rebote y ya veo ese es lo que lo que va a hacer la animación que tiene y yo me voy a poner yo ustedes van a poder ver que cuando yo sé que un objeto tiene dos animaciones porque ya me aparece el cero y el uno correcto significa que ya tiene una nueva animación correcto o sea ya tiene dos ya tiene la primera que esté en cero que es de salida y ya tengo el uno que el cero que era de entrada y el uno que era de salida entonces de esa forma yo puedo visualizar entonces lo pruebo verdad vamos a probarlo vamos a ver si es verdad lo que dice selecciono me pongo aquí correcto ahí está el primero exacto no va a aparecer nada porque no va a aparecer nada porque tengo que darle clic no le he puesto que sea automático correcto entonces si yo aquí le dijera clic y voy a pasar a la siguiente recién ahí iría a ver el efecto entonces yo le hago un clic aquí van a ver que ya ahí está correcto a otro clic y pasó a la siguiente diapositiva entonces ese es algo que ustedes deberían de saber es algo muy importante que ustedes deberían de tenerlo en cuenta ya es algo muy interesante que ustedes deberían tener en cuenta ya le he dado ojo con esto una de entrada si un efecto de salida muy bien pero voy a darle otra yo le voy a decir de qué manera yo le digo el power point a un objeto a un objeto darle otra animación más yo voy a darle otra animación más voy a darle una de énfasis y aquí hay algo muy interesante que ustedes también deben de tener las animaciones de énfasis son las son las animaciones que uno le da un objeto en el transcurren mejor dicho que va a ir siempre en medio de entre la entrada y entre la salida acuérdense bien si acuérdense bien las animaciones de énfasis son las animaciones que se dan que tienen que estar dentro de la entrada y dentro de salida no pueden estar al final en salida ni en entrada sobre todo en salida porque no se va a visualizar entonces imaginémonos que yo ahora ustedes ven que el texto o sea el título de esta diapositiva tiene una de positiva entrada y una de salida y le voy a dar un énfasis si yo le voy a dar énfasis miren por favor aquí si yo le voy a dar una de énfasis voy a aplicarle una de énfasis por ejemplo que me diga girar miren si yo le digo girar yo ya tengo tres animaciones si yo voy a estar aquí perdón y le voy a dar tres animaciones ya entonces qué ha pasado un ratito si me vamos a ponerle bien disculpe este lo que pasa es que me está eliminando las anteriores y yo no quiero que me elimine las anteriores un ratito ya yo quiero que me aparezcan las tres pues sí muy bien entonces ya tengo aquí perfecto voy a seleccionar esta y le voy a decir que me dé una de énfasis que tenga girar perfecto si me voy al panel de animación a ver un ratito me está borrando las otras animaciones y la idea es que no me borren las animaciones yo quiero que ésta se le apliquen también a perdón disculpen pues estoy mal y disculpe claro pues claro yo le estoy dando y me está eliminando todas es obvio pues ya les he dicho disculpe entonces si yo le quiero dar una animación este de énfasis tengo que agregar una nueva animación le estaba dando aquí disculpe entonces ya estamos voy a darle una de énfasis vamos a darle una giro y a giro ya estamos perfecto ya está y ahora sí ya tengo las tres animaciones entonces yo como ordeno les dije que las animaciones de énfasis siempre siempre se sugiere por favor que las animaciones de énfasis siempre se vean ojo con esto que estén en medio en medio del inicio y en medio del fin correcto tienen que ser son las animaciones que van intermedio entonces yo le voy a decir aquí ojo con esto a powerpoint para yo poder darle un orden a las animaciones tengo que ir al panel de animación en el panel de animación como ustedes pueden ver yo puedo visualizar aquí las tres animaciones pueden puedo ver la de verde que son las de entrada si la de rojo que son las de salida y la de amarillo que son las de énfasis entonces también puedo ver primero vamos a visualizar yo aquí si estoy viendo algo muy interesante primero veo esto este icono el primer icono que sale este rojito significa que la animación está en automático verdad yo lo puse en automático en el segundo y la segunda y la tercera me indica que está con el mouse significa que van a van a van a van a efectuarse cuando yo le haga un clic con el mouse correcto eso es eso es lo que nosotros tenemos que saber y lo lo segundo que está aquí lo segundo que está aquí es qué cosa es que yo voy a visualizar el icono el cual yo me permite reconocer sí qué tipo de animaciones son recuerden las verdes son de entrada las rojas son de salida y las amarillas son de que las amarillas son de énfasis entonces si yo lo pruebo y siguieron probar aquí ahorita yo les dije que la de animación correcto pero la de énfasis las de las animaciones de énfasis nunca tienen que estar al final si yo ahorita le diera si voy a tener mira vamos a visualizar qué cosa la animación de entrada la de salida pero ya nunca la de énfasis porque porque como ya salí ya le de una animación de salida la de énfasis ya no se va a visualizar y eso lo podemos ver ahorita nosotros miren y eso nosotros lo vamos a ver ahorita entonces como lo veo así atentos voy a visualizar de esta ahí está miren hago un clic porque también le da automático y ya vi la de salida nunca y otro clic miren si quieren ya está puede ser otro clic y ya pasó la siguiente o sea nunca se vio la de énfasis porque le vuelvo a decir ojo con eso vamos a volver a ponerlo no se preocupe quiero que ustedes estén atentos si hago un clic ahí se ve la primera es automático se ve la primera perdón y para ver la segunda tengo que hacer clic porque está con el mouse ahí está la segunda de rebote que es la de salida a otro clic y nunca se ve la de énfasis miren no se ve no se ve la de este otro clic ya pasó por eso es que le dije que siempre cuando ustedes quieran darle un tipo de animación a un objeto siempre hay que tener bien marcado eso sí por favor la de énfasis siempre que tiene que estar en medio la de énfasis siempre tienen que estar en medio ojo con eso acuérdense bien de esto entonces podemos decir que la primera de salida la segunda correcto tiene que ser de énfasis y la última tiene que ser de salida como ordenó eso eso lo ordenamos aquí miren nosotros vamos a seleccionar si la animación de énfasis y nosotros acá tenemos flechitas y estas flechitas me sirven para que para yo decirle a powerpoint que voy a subir el nivel entonces si yo le digo clic arriba ahora sí está bien lo ven ahora ya tengo no puede tener más erica la sol sí buena pregunta no tú le puedes dar más si tú quieres se puede seguir agregando más de énfasis no hay ningún problema correcto en este caso no te preocupes puedes darle más de una de más de una animación de énfasis en este caso ya tú has visto que en el panel de animación el orden es así las entradas las de énfasis y la de salida si este es el orden que hay que tener correcto entonces si yo ya tengo este orden ya yo voy a poder ver bien las animaciones entonces si yo me pongo acá le digo si esa es la automática perfecto hago un clic y sale la de giro y a otro clic y sale la última perfecto entonces ese es el orden si no nunca se va a poder ver claro nunca se va a golpear la de énfasis y está el último entonces siempre hay que cambiar el orden acuérdense acuérdense bien si hay que hay que tener presente siempre eso hay que entender presente siempre eso al momento de trabajar correcto con ese tipo de diapositivas y con ese tipo de animaciones entonces ya tenemos las animaciones ya le hemos dado si ya tenemos las animaciones y ya hemos visto la han probado ustedes de qué manera está pero lo que vamos a decirle aquí es también qué cosa de que yo quiero ya no quiero que las anís claro solamente como vemos acá el icono la primera tiene es automática pero la segunda correcto y la tercera no la segunda y la tercera tengo que hacer clic para que se reproduzca la animación entonces yo esto también puedo cambiarlo y puedo decirle que yo quiero que esto también sea automático si yo también puedo decirle que esto sea automático quiero que la si la animación de énfasis también sea automática y la animación de salida también sea automática eso como lo hago en este caso lo que yo tengo que hacer es ponerme en la de énfasis correcto ya está y que éste comenzará a darle pues más animación vamos a ponerse a darle este otro tipo de animaciones para que se pueda visualizar mucho mucho mejor correcto nosotros podemos dar también eso podemos decirle eso también a si a powerpoint si podemos también trabajar eso pero antes de hacer eso lo que vamos a hacer ahorita es comenzar a darle ya también este vamos a seleccionar la primera y solamente nos vamos a quedar con la primera con la primera este animación nada más entonces vamos a borrar esta como borro si quiero eliminar acá lo único que hago selecciona y le digo suprimir seleccionó la segunda y le digo su primer voy a quedar solamente con la de la entrada si me voy a quedar con la entrada ahora voy a seleccionar el año 2018 correcto y voy a darle este una de entrada también una que diga aparecer correcto ya está le voy a dar una que diga aparecer ojo con esto ojo lo que estamos haciendo ya entonces lo que voy a hacer es seleccionar la primera si en este caso el año y le voy a dar también una animación como lo estoy dando yo si les dan una animación ya estamos entonces le he puesto una animación de entrada está bien no hay ningún problema al año le he puesto una aparecer perfecto ya está voy a seleccionar el año 2020 y también voy a darle otra animación para que quede también interesante si vamos a ponerle también una otra diferente vamos a ponerle aquí que diga desplazamiento hacia hacia arriba también y claro entonces hacemos algo interesante entonces hacemos esto al año 2018 vamos a ponerle también lo mismo desplazar hacia arriba pero le vamos a cambiar un efecto el efecto que diga que con que venga de la izquierda así y el año 2020 como está con la misma animación hacia arriba pero le voy a decir que en su efecto entre desde la derecha o sea que se ve así correcto entonces cuando yo voy a tener que presentar esta diapositiva voy a tener así uno aquí voy a hacer clic aquí y clic aquí perfecto hasta ahí está bien pero qué pasaría si yo quiero que sea cuando se presente la segunda o sea los años que le he dado se parezca en automático como hago para cambiar eso eso también ya lo hemos visto si nosotros queremos hacer eso lo que hacemos es ponernos aquí y decirle sabes que que esto ya no sea con el clic sino que inicie después del anterior que inicie después del anterior y como ven aquí han visto que va a terminar el primero animación y comienza la segunda correcto ahí podemos ver miren ahí ustedes ven que el tiempo de animación se ha ido aquí en el año 2018 y qué pasaría si el 2020 quiero que sea junto quiero que el 2020 también aparezca junto con el 2018 entonces lo único que le digo es iniciar con el anterior ya está y miren que los dos se van a animar a la vez o sea significa que primero va a salir el título y luego va a salir del 2018 y 2020 correcto lo probamos entonces vamos a hacerle clic aquí ahí está perfecto ahí está perfecto lo ven de esa forma he logrado que la animación si primero aparezca el título y luego aparezcan los dos años juntos uno a la izquierda y uno desde la derecha correcto igual vamos a hacer con la tabla ya está vamos a darle también efectos a las dos tablitas vamos a darle escape correcto vamos a dar de escape también para poder visualizarlo seleccionó la primera tabla de escape perdón vamos a darle escape estamos muy bien entonces vamos a seleccionar la primera tabla y vamos a darle una este una animación ya aumentar perfecto y la segunda la segunda tabla vamos a darle otro de entrada que diga zoom correcto entonces miren lo que estamos dándole estamos dando también este si estamos dándole diferentes animaciones como ustedes pueden ver tanto a la tabla 1 como la tabla 2 ahí está entonces lo que nosotros vamos a hacer aquí es decirle a la tabla 7 correcto vamos a decirle aquí que ésta sea inicie después del anterior ya está entonces va a iniciar después del anterior miren lo interesante y a la última vamos a decirle que inicie correcto con el anterior no pero si yo no quiero que sea con el anterior yo en este caso quiero que avance iniciar después del anterior miren iniciar después del anterior ya entonces a la primera tabla le he puesto si la opción iniciar después del anterior y a ésta también le digo iniciar después del anterior y ustedes van a ver aquí algo muy interesante van a ver este la el orden que le dado pues hay un orden o sea yo puedo ver que la primera la primera animación para el título si va a salir es lo primero que va a salir y que comienza a salir perfecto si esta es la animación la primera que comienza a salir ya está luego dice que el 2018 y el 2018 y 2020 salen juntos correcto porque miren ahí está luego sale la tablita 1 que es la tablita 2018 y luego el último va a salir la tablita 2020 entonces si yo pruebo ustedes van a ver que el orden de la jerarquía está muy bien está muy bien puesto porque porque ustedes van a visualizar qué cosa van a visualizar algo como esto miren acá ya voy a cerrar esto y voy a decirle acá voy a visualizar cómo queda ahí está miren ahí está el primero perfecto segundo el tercero el cuarto perfecto lo vieron si lo vieron que salió interesante profesor sale muy rápido si cambiamos el orden nada más si sale muy rápido yo le digo a esto vamos a darle bueno el título tiene dos segundos esto quiero que tenga un segundo los dos juntos ahí están esto también quiero que tenga un segundo ahí está esto quiero que tenga también un segundo y lo último y quiero que tenga un segundo perfecto sea le estoy dando más tiempo a las animaciones entonces esto queda así sale lento correcto sale lento muy bien ahí está y está perfecto ahí está sí entonces hemos dado qué cosa a cada elemento de esta diapositiva le hemos dado un tipo de animación para cada uno para el título recuerden para los títulos de las tablas y para cada tabla y siempre respetando ojo con eso en este caso hemos respetado y hemos trabajado solamente con qué cosa con animaciones de entrada profesor pero solamente no uno puede cambiar uno puede elegir pues en entrada de énfasis o de salida pero hay que respetar siempre si yo combino las tres como hemos visto en el ejemplo al comienzo hay que tener cuidado que siempre las de énfasis van en medio si hay que tener mucho cuidado con eso si ojo con eso espero que esto esté claro porque vamos a hacer vamos a hacer ahorita ya ya no vamos a trabajar con las con las animaciones de entrada si no vamos a trabajar ahora con las de trayectoria que también son muy importantes con power point pero quiero que esto sí quede claro sí que esto sí quede claro no sé de ahí está flor erica está bien verdad está claro si está claro lo que han entendido por favor lo que les he explicado aquí está por favor aquí estamos si les debe quedar igual si les debe quedar igual si esto primero segundo esto tercero y cuarto perfecto perfecto mi estimada erica entonces de esa forma nosotros podemos darle animaciones en power point que es interesante pero vamos a ubicarnos ahora vamos a ubicarnos aquí en en la siguiente diapositiva la diapositiva 3 si como ustedes vamos vamos a reconocer que que tenemos si vamos a trabajar ahora con los textos si vamos a trabajar con los textos vamos a ver nosotros que tenemos los nombres correcto si tenemos los nombres del consejeros y la directora correcto entonces vamos a comenzar a darle un poco de animaciones ya rapidito acá si para un poco repasar lo que hemos venido haciendo entonces al título le vamos a dar una animación barrido sí correcto correcto al acá al delegado al consejero delegado vamos a darle igual desplazar si desplazar a este hacia arriba pero le vamos a poner desde la izquierda correcto está bien para que quede también interesante y a la señorita le vamos a dar también una animación si desplazar desde arriba también y que aparezca desde la derecha correcto ahí está el título le hemos dado barrido correcto y este es izquierda y derecha pero con este desplazamiento hacia arriba izquierda y hacia arriba derecha entonces comenzamos a trabajar aquí a la segunda vamos a darle después del anterior iniciar después del anterior para que inicie después de la animación y la segunda también vamos a darle iniciar con el anterior correcto ojo con esto miren aquí la primera el primer efecto normal el segundo le hemos dicho iniciar con el anterior y en la tercera animación le hemos dicho iniciar con el anterior ya está para que podamos visualizar si el efecto que salga interesante ya está entonces miren lo que hemos hecho ya acá también en el primero le damos iniciar después del anterior para que quede bien para que ya no salga el mouse si no salga ya está entonces recuerden bien ya la primera que es el título le he puesto la opción iniciar después del anterior a la segunda también le he dado iniciar después del anterior y el tercer animación le he dado iniciar con el anterior entonces significa que va a salir primero que cosa cuando yo le dé el efecto va a salir primero a la animación del título y luego juntos van a salir izquierda y derecha lo probamos ahí está perfecto si ya estamos perfecto estamos bien muy bien pero lo que voy a decirles acá es que al título le voy a dar más tiempo pues está muy feo 2 2 segundos 2 segundos y a este de acá le voy a decir que sea 1 y a la tercera también que sea 1 así dándole más tiempo pues dándole más tiempo perfecto perfecto entonces pruebo todas y comienzo está perfecto ahí está muy bien correcto paso a la siguiente ahí está y ahí está perfecto muy bien interesante que más este nosotros podemos dar también en movimientos libres nosotros también podemos dar este a los objetos a los objetos a los objetos con darle animaciones libres no necesariamente tenemos que darle un objeto las animaciones que están acá nosotros vamos a hacer ahora trayectorias si vamos a trabajar con trayectorias y es muy interesante entonces nosotros por ejemplo podemos decirle a powerpoint que me haga aquí voy a elegir esta opción que me haga movimientos que yo quiero por ejemplo recorridos así o que aquí haga un recorrido primero esto y luego me ubique aquí yo puedo decir es obvio que estoy exagerando y pero uno puede hacer eso y hacer que este texto haga ese recorrido entonces si yo quisiera hacer ese tipo de animaciones con powerpoint lo primero que voy a hacer es colocar los textos al lado superior aquí los dos para que de ahí se vea el recorrido sí para que ahí se vea un recorrido sí más o menos la misma dirección ahí está sí correcto imaginemos que vamos a estar ahí y luego cuando le dé la animación van a ubicarse en su posición original entonces lo que voy a hacer es seleccionar primero la directora general y voy a elegir la opción que me diga trayectoria de animación giro correcto entonces cuando yo le digo giro miren que esto ha quedado así vamos a ver un poquito acá ajá si yo le puedo decir a esto si ahí está miren por favor yo le puedo decir a esto que esto también gire ojo con esto yo puedo decirle aquí ya que esto a ver perfecto ahí está bien acá está disculpe si vamos a reducir el zoom para que ustedes puedan verlo también lo bueno de todo esto es que yo le puedo decir que una vez que tiene esta opción yo puedo invertir de yo puedo invertir con un powerpoint puedo invertir la secuencia para que esto quede interesante miren una vez que nosotros le damos la trayectoria de giro ya me va a parecer así con esta flechita que ustedes ven aquí ya que es muy importante saberlo entonces yo nosotros podemos decirle si vamos a ponernos aquí que me aparezca en medio a ver me tiene que aparecer el icono ahí está que me permita girar yo quiero girar esto este es para desplazar el movimiento ya está perfecto y yo le voy yo quiero cambiar ya hay que quiero cambiar el movimiento para que esto gire de una forma que yo pueda trabajarlo bien ya no hay problema aquí yo puedo ahí está perdón vamos a hacer que esto gire aquí que el recorrido haga un recorrido aquí ya miren por favor ya está miren que tengo este recorrido ya está ya pero quiero a ver vamos a ponerlo aquí más o menos ajá ajá ahí está ya está este es el giro perfecto ahí está perfecto y le digo que esto vaya aquí ya está perfecto y le digo que esto vaya aquí ya ya sí con mucho cuidado con mucho cuidado sí para que gire bien ya entonces lo que voy a hacer es esto un ratito ya para no complicarme la vida hasta que estamos bien lo que voy a hacer es cambiar de posición para que el giro sea diferente la directora lo voy a poner aquí y al consejero lo voy a poner aquí correcto entonces le voy a decir verdad voy a cambiar los nombres voy a decirle de giro ya estábamos me ha salido esto perfecto ya estamos y ahora lo que voy a hacer es cambiar ya miren por favor cambio ajá ahí está miren ahí está para decirle que vaya esto aquí entonces si yo lo quisiera visualizar esto le digo en vista correcto entró entró muy bien y eso va a ir aquí perfecto ajá entonces yo lo único que he hecho es darle el recorrido del giro como ha pedido correcto lo único que he hecho es esto nada más si yo quisiera darle ese giro vuelvo a explicarle ya quizás no han entendido de nuevo he puesto el consejero aquí y la directora aquí me he ido aquí seleccionado si el cuadro de texto me he ido a giro he terminado que procese el giro ya está y lo único que he hecho es ir desde este icono desde aquí cambiar la orientación ajá ya cambió la orientación a este lado y lo único que le he hecho es de esto de aquí que se vaya hasta acá que se posiciona ahí perfecto nada más si yo lo visualizo van a ver esto de aquí sale los efectos correcto y cuando le hago un clic ya salió el siguiente claro porque todavía no configuro correcto todavía no he configurado perfecto ya estamos entonces eso es eso es cuando yo quisiera darle un toque de giro ya estamos hasta ahí perfecto muy bien voy a seleccionar ahora la directora y aquí yo también voy a darle otro recorrido si vamos a darle otro recorrido entonces vamos a seleccionar la directora y voy a elegir ahora en la opción de trayectorias de animación voy a elegir ruta personalizada cuando yo elijo ruta personalizada miren por favor yo puedo dibujar es más yo voy a dibujar por donde quiero que me lleve este texto y ponerlo acá ya estamos entre para terminar ya está ya me dibujo miren ahí está correcto he dibujado desde aquí 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 y me he ido hasta acá si si quiero claro porque ustedes a ver vamos a previsar la vista ya sale esto sale esto muy bien salió esto y salió esto miren como que perfecto o sea de esa forma también nosotros podemos hacer una animación claro vamos a darle un poquito más a la última estoy seleccionando el último y le voy a decir vamos a darle unos unos 4 ya estamos y le voy a decir ahora sí vista prelimina perfecto vamos a elegir vista prelimina ahí está ahí está ese se va a su lugar y esto se hace un recorrido y listo perfecto ya está ya está lo ven entonces hemos visto como nosotros hemos si hemos hecho dos tipos si dos tipos de animaciones diferentes a las que me habíamos hecho antes entonces ustedes me dirían profesor ya está si yo quiero y ahí esto como cambio esto tengo que decirle de todas maneras iniciar después del anterior y la de aquí también decirle iniciar después del anterior si no pueden no pueden ir juntas salvo que yo quiero que vayan juntas entonces si yo ya previsualizo ya está bien la segunda animación la tercera animación y va la cuarta un poco lento y ahí está perfecto si entonces también hemos dado diferentes estilos de animación que se pueden dar con con powerpoint miren que esto queda aquí claro pues y uno ya puede cambiar y uno tiene este puede puede tener la creatividad de darlo como uno guste las animas las animaciones correcto hemos visto de trayectoria ahora las otras de trayectoria son las mismas a yo puedo ser lineales y quiero que sea recto un movimiento recto puedo ser de arco si quiero ya eso es la creatividad de cada persona al momento de trabajar con animaciones con powerpoint de giro de giro de forma si quiero circulares si quiero hacer bucles para que sean un solo constante un solo movimiento o si no una ruta personalizada si quiere hacerlo como yo deseo que se haga mi mi animación con powerpoint entonces de esa forma nosotros hemos visto que cosa para repasar hemos visto las animaciones de entrada la de énfasis la de salida la de trayectoria de animación como hemos visto y sobre todo hemos visto como agregar a una a un objeto le podemos agregar más animaciones con este botón y también hemos visto cómo trabajar con el panel de animación aquí podemos ver aquí donde nosotros le vamos a dar qué cosa la secuencia para que cada animación siga si o junta o siga una detrás de otra y el tiempo de duración que puede tener nuestra animación para que se pueda visualizar mucho mejor recordemos que no es recomendable en una diapositiva dar muchas animaciones si no es recomendable porque la idea es que cosa no esté la idea no es distraer al público sino es la idea es que el público se sienta conectado con nuestras dispositivas o sea que que le guste lo que nosotros hacemos tanto en el contenido interno como también en los efectos de animación que uno le puede dar si entonces recuerden bien por favor la sesión anterior vimos transiciones y las transiciones se le daban a la diapositiva ahora lo que estamos haciendo nosotros es darle animación a nuestros objetos con powerpoint de esta forma como ustedes están viendo aquí ahí están esas son las animaciones perfecto muy bien y ahí está perfecto entonces esto es lo que este es el tema del día de hoy con powerpoint no sé si tienen alguna pregunta erica flor no sé si tienen alguna pregunta adicional y espero que hoy día hayan aprendido un poquito más con powerpoint de esa forma si eso es de eso se ha tratado la sesión del día de hoy si animaciones ya ustedes pueden darle animaciones si este mucho más más complejas pero básicamente esa es la forma de cómo trabajar con powerpoint como darle animaciones si entonces tuvieron una pregunta adicional si erica no sé si tienes la pregunta o o si no mi estimada flor pero si no bueno ahí no vamos a quedar en esta sesión y ya nos vemos el día sábado el día sábado si va a haber sesión no creo ojalá que si no hay si si no hay problemas con la luz yo hago la sesión yo les aviso pero si no ya no vemos hasta el día martes con la sesión número número 8 ya muy bien listo listo erica bueno entonces ha sido un gusto ya chicos entonces nos vemos el día jueves nos vemos acá en una hora para la sesión de word avanzado listo cuídense buenas tardes con todos chau erica chau flor nos vemos saludos a todos cuídense nos vemos y y y y y y y y